El Cantón Santiago de Méndez ha preparado importantes eventos por época de Navidad y fin de año. Su alcalde, Freddy Cabrera, dio detalles de unos 12 variados programas. Sí, por el mes de diciembre hemos preparado varios eventos, unos 10, 12 eventos, para que tanto a los ciudadanos de nuestro cantón como también a nuestros visitantes darles la posibilidad de poder visitar a nuestro cantón y poder que se pasen bien. Tanto en las festividades como Navidad y fin de año, tenemos algunos eventos como Festival de la Canción, tenemos eventos como Ferias de Emprendimientos, como eventos deportivos, esto es tanto en el deporte extremo, rapting, kayak, tenemos senderismo, también parapente, como ya es normal, estos deportes que hacemos en nuestro cantón. Y también el festival de la canción Hermógenes Vázquez, que es uno de los festivales de la canción nacional que llama a propios y extraños a darse cita y a participar de estos eventos que están pensados en nuestra gente, en nuestros ciudadanos, pero también en los visitantes. Empezamos el sábado 9 de diciembre y culminamos el domingo con el cierre de fin de año, con una orquesta, con mucha alegría, con mucha, podríamos decir, satisfacción de terminar un año más, pero también de iniciar un nuevo año para seguir trabajando en bienestar de nuestro cantón, buscando el desarrollo conjuntamente con todos los sectores sociales que tenemos en nuestro cantón, con todas las autoridades, coordinando y buscando ese futuro que todos nos merecemos. Invitarles a propios y extraños a ser parte de los eventos que, como municipio del Cantón de Santiago, hemos preparado para ustedes. Vengan, visiten, deleítese de nuestra gastronomía, deleítese de nuestros espacios turísticos, de nuestra gente amable como siempre, los mendeños, mendenses, que siempre les recibimos en brazos abiertos y no es la diferencia en esta vez, en este mes, para festejar la Navidad y el fin de año, también hemos organizado varias programaciones para que ustedes se pasen de lo mejor. ¡Gracias!